Estamos aquí en un vídeo más para el canal, bueno como veis, estamos ya en el capítulo número 16 de Hogwarts Legends, vamos a continuar La verdad es que la serie os está gustando, yo soy Manali, que os guste esta serie, me encanta Y el juego de clima lo disfruto, o sea que encima no puedo pedir más Estamos aquí en la sala común de Ravenclaw Bueno, perdón, así que vamos a hacer esta emisión de aquí, de la profesora, porque tenemos esta de aquí Este me saltó después de hablar con, bueno después de la escuela de vuelo Este de aquí no sé cómo será, astrólogo perdido, eso no sé lo que será Así que vamos a hablar con la profesora A ver qué Qué nos pide O qué tenemos que hacer Vale, como un elefante en una cacharrería Como se suele decir Como que me he quedado aquí pillado Estoy aquí Y no sé, será un bug La verdad es que ahí le veo de la razón, que sí que es útil la esta de campo Vamos a la sala de los menesteres Para el que no sepa lo que es la sala de los menesteres La sala de los menesteres es la de cuando, por ejemplo, en Harry Potter No recuerdo mal, creo que era en la... No me acuerdo en qué película era, porque creo que era en la... En la de la orden del... sí, en la de la orden del Fénix Que era cuando se supone que Voldemort ya había vuelto y todo eso Pues... Tenían que... Ah, no, me he equivocado Espérate, me he equivocado Juegas con el de la guitarrica Y... Y... Y tenía que contratar... Contraatacar la gente Entonces, pues, se metieron ahí Así que la sala de los menesteres es de esa película Creo que era así, de la orden del Fénix Así que vamos a ver ahora ¿Qué te gusta mi pijama? Dice No sé qué será esto de la sala de los menesteres Pero La sala de los menesteres Profesora Weasley En algún lugar lejos de ojos curiosos Sí Justo ahí Tiene que ser ahí, ¿no? Discúlpeme El director me ha entretenido Y... Por las barbas de Merlin Veo que no pierde el tiempo Bien hecho ¿Entramos? Tras usted, profesora ¡Guau! ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer Si es que lo hacen Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara De ninguna de las maneras podría trepar por ahí Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos Como estas sillas u otras cosas de la sala Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita Y luego podrá hacer desaparecer las sillas Muy bien Espléndido, bien Me imagino que será Evanesco a esas sillas Excelente trabajo Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos Hablaremos de sus usos más adelante Sigamos Ópalos Por Merlín ¿Dónde está ese elfo? ¡Rebelio! ¿Es eso? Cielos Mi antigua cartera del colegio Me preguntaba dónde había ido a parar Es increíble que siga aquí Echaré un vistazo rápido Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick Sí, profesora Vamos a explorar Ostras, la verdad es que mola esta Guau, esto mola, eh La sala de los menesteres Wow, la verdad es que los menesteres Vamos cerca de la profesora Seguro que te han mandado escribir más centímetros Eh, va No puedes tener más cuidado Algunas intentamos descansar Guau, lo que te puedo encontrar allí, eh No puedes tener más Guau, cómo mola esto, eh Guau, cómo mola esto, eh La sala de los menesteres Eso es un... Guau, mola un montón Guau, mola un montón Lumos Rebelo Creo que la profesora después de haber dicho esto Lumos Este no será el elfo Porque si es este elfo está Mi puertico Y es buscar lo que tenga que buscar ¿O es que... O es que... O es que... Oye, ¿la profesora es que no me va a decir nada o qué? Lumos A ver, bueno, la profesora me dice algo Porque si solo me va a enseñar El hechizo este Ahí hay algo Espérate Lo cual te voy a retirar Lumos Lumos ¿Esto cae? Lumos 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 ¡Vamos cerca! No creo que tenga que quitar eso ahí, ¿no? ¡Vamos! 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 Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo A ver, se supone que tengo a hablar con la profesora Pero ¿qué hace esta caja aquí? Y lo más importante, porque quiero hablar con la profesora Y no tengo interacción con ella No sé si es que... O que la profesora ya mira toda la sala Evanecente A lo mejor es que hay algo que me he pasado y no... ¿Esto cae? Espero que no sea tan inestable como aparenta ¡Una intrusión! ¡Deténle! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Seguro que este tenga que ir por aquí Pero A lo mejor tengo que hacer esta Vamos a hablar con la profesora porque es que A ver, espérate Vamos a ver Por aquí tiene que haber algo Si no Pero Oye, se ha mirado todas las cámaras O en este caso la sala ¿Esto qué es? A ver, profesora, aquí dejas de Ahora verás como me hace caso No, bueno, y con esto Ah, bueno, si supongo que ya ¿Y ahora quién te va a hacer con esta mujer? Espero vuelto Esto cae Los juegos que tengo Ah, vale, creo que ya lo he pillado Espérate Aquí Creo que la caja esta Esta porque Coño No, espérate Espérate Creo que Lo que hago es que tengo que subir ahí arriba Aquí va Acción Rebelo Rebelo Acción ¡Pero esto qué es! ¡Rebelio! ¿Y aquí qué hay? ¡Evanezco! Me imagino que tendré que... ¡Rebelio! A ver, profesora, ¿me va a decir qué tengo que hacer o por qué? A ver, profesora, me dice... A ver, espérate. A ver, la profesora Weasley se ha quedado a suerte con unos viejos recuerdos que ha encontrado. Quiere que me... Adelante para explorar y encontrar al elfo doméstico Desk. A ver, al elfo doméstico Desk, pero... Ha quedado un puto cuadro y yo pensaba que era otra cosa. En teoría... ¿Y dónde está el elfo? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Reparo! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Ve? Seguro que... ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, espérate Pero es que no entiendo ¿Y esto qué? Si es que ese estaba por aquí Porque no creo que sea No creo que tenga aquí arriba A ver, si por aquí no puedo pasar Vamos a ver, la profesora esta No sé qué hace ahí Embobada Vamos a ver, espérate Si por aquí no puedo pasar ¡Rebelio! A ver, por aquí ¡Rebelio! El truco tiene que estar así Por aquí ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! A ver, vamos a ver Me imagino que podré Espérate Es que estoy aquí en la sala de los menesteres Pero es que ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Que es que no puedo Que es que es imposible Tiene que haber algún motivo para que yo Algún modo para que yo pueda subir por ahí arriba Porque estaba... Antes es que he entrado y estaba el elfo ahí He pasado por ahí abajo Y seguramente Si Espera un momento Y mira la cosa Voy a hacer una prueba No, hace o no Esto de aquí A ver, profesora Quiere usted venir para acá Ostras ya Joder Busca el elfo ¡Rebelio! Ya mi pie Porque yo no creo que sea Porque yo no creo que sea... ¡Rebelio! ¡Rebelio! No creo que sea Porque... A ver... ¿Aquí qué hay? Aquí está la profesora O esta partida es por los dos lados ¿Aquí? 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 ¿no? ¿verdad los libros? a ver profesora ¿quién es usted? va a ir ya con la profesora ¿está bien? ¿por qué no puedo pasar? ¿está bien? ¡Rebelio! Seguramente tenga que subir aquí arriba, ¿no? A ver, ¿y si...? ¿Y si tengo que llevar el S ahí? ¡Acción! ¡Acción! ¡Evanesco! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Ah, espérate! A lo mejor se me sube aquí arriba Pues... Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy Vamos a guardar esto Porque no sé si es que... Hay algo diferente aquí en la sala esta de los menesteres Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo Que le deis like, que lo compartáis Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Chau, chicos!